¿Qué es Uruguay? Uruguay se parece más a un país de Europa del Este que a un típico país de América Latina. Uruguay tiene el ingreso per capita más alto de América Latina y el Caribe, excepto algunos pequeños países del Caribe inglés. Es el nivel de ingreso más alto, incluso más alto que Chile. Es un país que tiene los más bajos niveles de pobreza de toda América Latina. Es un país que tiene la mejor distribución, o la menos peor, como tú quieras, de toda América Latina y el Caribe. Es un país que acumula 33 años de democracia ininterrumpida con rotación en el gobierno de todos los principales partidos. Es el periodo más extenso de la historia de Uruguay, de democracia estable, competitiva. Es un país que, yo te diría, en casi todos los indicadores convencionales registra progresos muy significativos. Si yo paro acá, cerra y vamos. Y eso es una lectura autocomplaciente que nos impediría ver cuáles son los problemas, los desafíos que aún Uruguay no ha sorteado. Y básicamente, y ahora sí, bajo a infancia, a los temas de infancia, esos desafíos tienen que ver con la infancia y la adolescencia. Prácticamente, pese al crecimiento económico y la caída de la pobreza por ingreso, no varió el porcentaje de población que reside en asentamientos irregulares. Más o menos 5 o 6% de la población vive en asentamientos irregulares y ese porcentaje no ha cambiado, no ha caído en los últimos 20 años, o se ha movido muy levemente. El 90% de ellos se componen a mitades por menores de 18 años y los adultos que viven con ellos, 18 más años de edad. El 90%, o sea, más o menos 270.000 de estos 300.000 uruguayos, viven en hogares donde hay un niño y o un adolescente o más. ¿Cuáles son las políticas que pueden impactar en sacar a esta población de esa situación? Hay algunas que pueden ser de corto plazo, de corto plazo no me refiero a término, sino políticas que pueden ser implementadas o cambiadas en el corto plazo. Y a las cuales le deberíamos perder el miedo comparándonos sobre todo con los países más desarrollados. Me refiero concretamente a la transferencia de ingresos a los hogares en situación de pobreza extrema o mayor pobreza con niños y adolescentes. Es muchísimo lo que falta para estar a tono de los desafíos. Y la tercera área de política, reitero, primero, transferencia de ingresos a las familias en situación de mayor vulnerabilidad. Básicamente, y no me tiembla la voz al decirlo, imitando lo que hacen los países más desarrollados. Segundo, transformaciones en el campo de las políticas de formación de capital humano, fundamentalmente educación, para mejorar capacidades que hagan sostenible a lo largo del tiempo esa reducción de la pobreza.